Música Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias Sobran las ganas Casi 350 personas se inscribieron en el programa Emprender Más 55 El objetivo es incentivar y potenciar a los adultos con herramientas útiles para su desarrollo económico y social Compromiso firmado Salud y Deportes continúan trabajando por la donación de sangre La ministra Alejandra Venerando rubricó un acuerdo con Jorge Chica para continuar incentivando las colectas de sangre Papeles en orden El Ministerio de Gobierno entregó certificación de buenas prácticas archivísticas al personal del municipio de Chimbas La capacitación tuvo el objetivo de optimizar la gestión documental y la organización de archivos Un momento imborrable Con gran emoción los deportistas sanjuaninos cerraron los Juegos Evita Provinciales en el Estadio San Juan del Bicentenario Los clasificados recibieron sus trofeos en una verdadera celebración del deporte Esto fue San Juan en Noticias Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!